Juego amigos, ¿cómo están? Estamos en la casa de la educadora y vamos a jugar... ¡Tik Tok! ¡Boom! Así que no se despiden, comenzamos. ¿Y qué tal, lóneros? Estamos muy emocionados porque estamos aquí en la casa de la educadora con un super juego de mesa. ¿Qué está por ese lado? Cara. Yo soy Tina. Yo soy Luz. Y nos acompaña Emma, que va a ser quien nos explique, nos cuente y nos asesore sobre el Tik Tok Boom. ¿De qué no trata, pico? Pues bueno, es un juego en el que vamos a encontrar palabras. Vamos a crear palabras a partir de unas tarjetas que nos está mostrando Luz, que nos van a ir saliendo al azar. Vamos a tener un dado que tiene Emma de este lado, y nos lo va a enseñar en este momento Luz también, que tiene las letras Tik, Tak y Boom. Si nos sale Tik, cuando nos salga una sílaba, ya la tiene ahí Luz, debe ser, la sílaba tiene que ser al principio. ¿Por qué es Ron? Entonces, Roncar, por ejemplo. Tuve idea. Si es Tak, lo que nos salió debe ir al final, entonces tendríamos que decir una palabra Turrón. ¿No? Y si nos toca el Boom, puede ser comodín, y entonces puede ir adelante, puede ir en medio o puede ir atrás. ¿Qué pasa? Como lo que yo dije ahorita, si me equivoco y agarré otra palabra, yo me quedo con la tarjeta. Y entonces, al final, el que acumule más tarjetas no va a ser el ganador. El ganador va a ser el que menos tarjetas tenga en esta ocasión. Y tenemos esta bonita bomba explosiva, que además funciona al azar. Ajá. Que cuéntales qué es lo que pasa con ella, Gara. Cada vez que tenemos una tarjeta, ponemos esta bombita. Esta bombita tiene un botoncito, entonces ahí ya está sonando la bombita. El tiempo en el que hace Boom es al azar, entonces puedes tener mucho tiempo, puedes tener pocos segundos. Y entonces se va pasando, si comienzo yo con Ron, y está al principio Ronca, y va Luz, va Ema, y así, hasta que la persona que tenga la bomba se va pasando de mano en mano, y le explote, pum, se queda la tarjeta. Así que si Pina se tardó muchísimo tiempo y me la pasa y a mí me revienta, me la quedo. Y si ya me tardó mucho tiempo, igual, me la quedo si revienta. Y ahora está durando mucho. Sí. Y si jugamos con la tarjeta que teníamos, si se tardaron, pues entonces explotó y perdieron. Explotó. ¡Te perdieron! Perdí. Vamos a jugar muy divertido con estas palabras. De verdad que ha durado muchísimo. Duró bastante. Entonces imagínense que ya dijeron todas las palabras que se les ocurren, y entonces es que a veces es más difícil estar pensando en otra palabra, otra palabra, otra palabra. Ah, Ema, ¿qué palabras no podemos usar? Nombres propios. ¿De países? No, solo nombres. Bueno, pueden ser de, ¿cómo se llama? De nombres personales, o sea, no. Eso no. Eso no. Ok. Ok, todo lo demás. Mi fina, mi gas, mi luz, mi Ema, se puede usar. Todo lo demás, sí. Perfecto. Ok. Ya terminó. Cuénteme la bomba. No. Vamos a, espérame, sacamos la tarjeta y es la sílaba GO. No, entonces lanzas tu dado, te cayó, o es un boom, es un comorín, o es tu bomba donde tú quieras. Al principio, en medio, la palabra, sí. Y comienza. Al principio, no, 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 no. Lactogodo. Golazo. Agotar. Mago. Gozar. Algo, go. Gota. Agotar. Algo. Ya dijimos, ya dijimos agotar. Ah, lácto. Algo. Goma. Gorila. Gorila lo dije al principio. Agobio Hormigón Astrólogo Mango Ya dijo mago Mango Mago Agobio Agobio Agosto Agobio Ok, ya más se queda Es la sílaba Ay, se pone muy intenso La siguiente es No Entonces, a ver Salió Tac Entonces debe ir al final Ok Gano Volcano Se me sabe nublar la cabeza Me trajeron a la casa de la educadora A sentir mucha tensión Una pregunta La siguiente persona que saca la tarjeta Y el dado es a la derecha De la persona que perdió a la vez Vamos así Vamos a la izquierda Tú empezaste, luego seguí yo A la derecha como el reloj No, y el beso se va a la derecha Tic, tic Es el principio Ganar Garbanzo Gastar Gato Gama Gasolina Gasolina Eso no se puede Gasero Garza Gama ¿Se lo dijo? No No Ganso Garantizar Garra Garantía Garita Garra Ganso Garita Garra Ganso Galicia Garita Garrafón Te toca porque te cayó Porque ya lo cayó en la mano Y el primero que tenga tres tarjetas se termina el juego Y... Pues yo En este caso ustedes lo pueden jugar Ciento cuantas tarjetas 110 tarjetas 110 tarjetas Entonces puede durar lo que ustedes quieran Esto va a estar bueno Vámonos tú pues Tic Al principio Comienza Tomelada Todos Tomate Tortilla Toronja Toluache Torrente Torbení Torbellino Todas Tornillo Toxina Tomate Torniquete No juego ya, ya no quiero No quiero Super bien, vamos a hacer una tarjeta más, ¿no? Para darle un poquito de emoción Vamos a verla Y... La sílaba es Bo Ay Salieron puras de O Bo Bo A ver Y es sick Al final Está al final Ok Bo Para allá o para acá Para acá Evolutivo A ver Cautivo Octavo Diquesivo Huevo Pasivo Altivo Sustantivo Averecivo Pero ni siquiera la había tocado Y ya la tenía Y ya la tenía Y ya la tocaba así Que sorrile Bueno Pues bueno juego amigos Yo te hice una así Así que estamos a ver ¿Qué les pareció? Está súper bien Porque desarrollas la habilidad De estar encontrando Las palabras Me gustan mucho Porque aquí en Casa de la Educadora Pueden encontrar juegos Con los que pueden desarrollar habilidades No solo Sobre los colores Sobre las palabras Sino todo aquello Que haga mantener la mente A todo Toda la atención Y es para toda la familia Porque esto lo puedes jugar Con niños pequeños Para ampliar su vocabulario Pero también para los adultos Porque también a veces Nos hace falta ampliar Su vocabulario Entonces Está increíble A mí me encantó Creo que Me ayuda O me sirve esto De estar buscando palabras ¿Sabes qué? Que creo que es muy bueno Para aprender ortografía Sin que sean las repeticiones Y eso que es muy aburrido Creo que esto es maravilloso Porque también a los adultos Dices Combo, combo Y ¡Ah! Y dicen Que eso es en todo lo que no se dice Combo Entonces creo que es uno Súper divertido y didáctico De jugar De desarrollar mucho Esta habilidad O sea Los dos hemisferios Y además aprender ortografía Está súper bueno Y aparte El pensamiento rápido O sea Que dices Ya estás diciendo tú Una y yo ya estoy pensando ¡Ya me la ganó! Sí No se son cosas No bloquearse Exacto Yo por eso lo puedo Otro día Es que es divertido Desestresante Se vale equivocarse Se vale O sea Aquí en los juegos Vas a aprender Que te puedes equivocar Que te puedes Y aparte Te vas a reír De que te equivocaste O sea Dices no Y aparte La unión familiar Que hace Con estos juegos Es estupenda Es estupenda Claro Pues muchísimas gracias Gracias Emma Seguimos Aquí en En la casa de la educadora No se olviden de seguirnos Porque vamos a tener Muchas otras cosas Yo soy Pina Yo soy Cara Yo soy Luz Y muchas gracias a Emma Así que nos vamos A la próxima Con más de Juegos Juguetes Y coleccionables Juegos Juguetes Juegos Juguetes Juegos Juguetes